Hola que tal amigos de youtube y nos encontramos con un nuevo video visual y nos encontramos con el GTA San Andreas Online Si hasta hace poco descubrí que se podía hacer esto en el GTA San Andreas tendría que ser restado para el GTA 5 o el GTA 4 Pues vamos de 18 Voy perdiendo Pues también quería decirles que no he vuelto a seguir la serie del GTA San Andreas por una razón Y es porque Osea los archivos para cargar pesan mucho y pues no tengo tiempo y pues me aburro esperando ahí Así que estoy haciendo así videos corticos para que no se demore tanto en cargar Eso es Por si se les hace raro que no Uy que no he vuelto a subir así Voy de 14 Es la serie Es por eso A ver si que no se No se les agarra Eh También quería decirles que Si les gustan este tipo de video pues estaré subiendo este tipo de video y Espero que me apoyen Si No se les gustan 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 Si Yo pensé que no 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 había El GTA San Andreas O sea Perdi Perdi Voy a esperar a la otra carrera y ya vuelvo Bueno y pues acá ya estamos a punto de empezar Arranca Ya vuelvo Bueno muchachos pues La verdad me te puedes conectar Me voy a conectar para Para ver si ahora si Sirve o O que pasa Pues estoy acá La carrera de sin contacto Bueno y acá ya arranco Esperen un momento Voy a tratar de arreglar esto Que es que se está desconectando los servidores Y se está entrando a otro Vamos a ver si este si sirve o si no Voy a mirar a ver que hago Me está trolleando Bueno Por el momento acá está bien Todos arrancan primero que yo Como siempre Ya es ahora Estoy aprendiendo Vengarme con pasión Si que ahí tiene casa Casi que no puedo jugar Los servidores se caían 18 Oye Adelante No No tengo nitro no Seguro de rápido Voy de 17 Muy bien Aunque Si me sigo estrellando Voy a perder Uy son Son 60 puntos de control Voy en el 13 En el 14 Un Fui de 16 Excelente Y si quieren que siga Jugando este tipo de juego Así pues Me lo dejan en los comentarios Si quieren que siga jugando A San Andreas Online Bueno acá voy a lanzar este Que está acá Parqueadicto nomás Chao amigo La carrera sin contacto Como pueden ver Pero No hay un punto Para arreglar el carro Nunca cae No hay un punto Que ya es un escritor Me dijo Que si le enseñaba A instalar un mob Pero Es un amigo Pero pues Que no le sirvió Pues Le aconsejo Que Que se instale un mob Que yo tengo Es un Cleo Mob Para Sacar Todos los carros Del juego Los botones El botón Para activarlo Es El 2 Y Y pues Se me olvidó Es el 2 Y pues con las flechitas Hacia arriba Y hacia abajo Va cambiando De De vehículo Y entonces Así es como Yo encuentro Los vehículos Rápidamente Sin necesidad Irme a buscarlos A otra parte Porque yo Pienso Es que pronto Si le sirvió Sino que Por no Tener ese mob Para mirar rápidamente A ver si tiene El El carro De pronto Él no lo encontró O algo así Entonces yo creo que De pronto Puede cancelar eso Pero ya se me ha estallado El carro Entonces yo creo que De pronto Es por eso Que Que Él no encuentra El vehículo O el avión Que haya instalado Voy a alcanzar El punto de control Antes de que se estalle Nadie Regenere ese rato Está cargando 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 Ese es el primero Vale Voy a esperar Mientras que estoy A volver Bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy No No me dejo Volver a A jugar No sé por qué Entonces Pues eso sería Todo por hoy Pues Espero que les haya gustado También recomiendo Que se descarguen Mi GTA San Andreas Online Para los que no Lo tengan Y pues Nos veremos En una próxima ocasión Bye bye Bien Gracias.